Música Hoy me voy de cacería, Dios le fuerte suerte Yo soy de barrio, yo tiro pa'lante Saquen los rifles con balas calientes No tengo miedo, griten los maleantes Hoy me voy de cacería, Dios le fuerte suerte Yo soy de barrio, yo tiro pa'lante Saquen los rifles con balas calientes No tengo miedo, griten los maleantes Se escuchan balaseras en mi cacerío Un par de tecato está rompiendo el frío El sucio vino, el cocorón, desde los metales Ahora él no ha buscado por los federales Target 1, 10-4 Target 1, I need backup, 10-4 They're coming out with guns, I need backup, 10-4, 10-4 Yo no me duermo con mi furia, estoy agriando El que os comentan que los perros se me están trabando La torta es la suerte y que yo te atisto Activo a mi gato de torreza, más ánimo, catigo Yo no me duermo porque soy astuto Así que es puerto, no se me visten de lujo Tengo droga en la sotea, por tal que se muera En conexiones con los camis de la cura y los de Manuela Aún estoy vivo, me apuesto preso Sigo cargando de freguen con eso Puedo a la ticco y veo cara nebulosa Pero yo estoy complicado de cataño y los de balcosa Si quieres, quieras, salgan los petales Que mi espalda y en las pelas caminan normales Y los jueces que tiren, que no se reparen Que yo restore esa goceta, mis pacatranes Hoy me voy de carcería, Dios reparte suerte Yo soy de barrio, yo tiro pa'lante Saquen los rifles con balas calientes No tengo miedo, griten los paliantes Carcería, Dios reparte suerte Yo soy de barrio, yo tiro pa'lante Saquen los rifles con balas calientes No tengo miedo, griten los palestros Si quieres, me vean y me faltan, me dejamos por ley Saludos a todos los que tenemos y ya bien Dos, tres, cuando estaban tirados el pie pa'l banco Nos fojoneamos y nos brinquen el chelto Estoy cobrando este error, es que no probando Me quieren puerto, están comentando Hasta que me está faltando un lado Solo te adiós y canto, no estoy casando Varios lechones que me están cerrando Cuando los pillo, me corren por rango Damas y caballeros, los pasajeros del vuelo Número 516, con estos dos lados Pueden abordar con la puerta a los barques Número 5 Yo ando buscando, brindando vueltas Con mi killer no hay más piel y no cargas de vuelta Quieren que se leen y no se ha trabado No hablo activado, conseguíse a balabajo Esto es Real Consul Esto es con otros cantantes Que lo sacan de película Hostel Deja lo que se pide Estamos en casería Lunitún y Noriega Don't go back Hoy me voy de casería Dios reparte suerte Yo soy de barrio Y yo tiro pa'lante Sáquenlo horrible Tumba la caliente No tengo miedo Grítelo pa'lante Hoy me voy de casería Dios reparte suerte Yo soy de barrio Y yo tiro pa'lante Sáquenlo horrible Tumba la caliente No tengo miedo Grítelo pa'lante Música Música Música